Saludos a todas las personas sordas de Bogotá. Queremos compartir con ustedes una buena noticia. Vamos a tener un espacio de socialización acerca de los servicios del Centro de Relevo. A todas las personas sordas interesadas en participar, los esperamos en la sede del Centro de Relevo en la calle 39A, número 28A, Bain, el viernes 1 de noviembre a las 6 de la tarde. Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente ingresando al enlace que encuentran en este video. Pueden inscribirse hasta el martes 29 de octubre. A todas las personas interesadas, bienvenidas. Los esperamos en el Centro de Relevo.